Arbelita del consuelo, Madre de misericordia, muéstranos el rostro, el sincero de Dios. Madre de misericordia, muéstranos el rostro. Madre de misericordia, muéstranos el rostro. Visitará a los privados, doy de su libertad. Y con fe y esperanza, recordará el que nos da, Madre de tan mal lugar. Arbelita del consuelo, Madre de misericordia, muéstranos el rostro, el sincero de Dios. Arbelita del consuelo, Madre de misericordia, muéstranos el rostro. Consuelo, Madre de misericordia. Arbelita del consuelo. Ayúdanos a rezar, perdonar nuestras ofensas y a ti se consolar. Enseñar al que no sabe, a tu hijo amar. Dar con su alma al hermano, que siempre queda nos da. Madre de misericordia, muéstranos el rostro. 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 Arbelita del consuelo, Madre de misericordia. Madre de misericordia, muéstranos el rostro. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!